Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. ¿Por qué te vas guión bajo, 2020 remasterizado, de Mana? Empecemos. Esta canción habla sobre la nostalgia y la tristeza que siente una persona por la ausencia de alguien a quien aman profundamente. En los versos iniciales se menciona el tiempo que ha pasado sin verse cara a cara y cómo desearían poder acariciar a esa persona en ese momento. La letra refleja el anhelo y la añoranza que sienten al extrañar a esa persona en su vida. La canción también destaca cómo todo puede cambiar rápidamente en la vida, especialmente en el entorno urbano y agitado de las calles. La persona expresa sorpresa y tristeza por la partida repentina de esa persona, sin haber dicho adiós. La repetición de la pregunta ¿Por qué te vas? muestra el desconcierto y la confusión sobre el motivo de su partida. El estribillo de la canción se enfoca en el amor profundo que sienten por esa persona. La letra refleja la sensación de que la ausencia de esa persona ha afectado su vida de manera significativa. Se menciona la falta de su sonrisa y su calidez, comparándola con la pérdida de luz en el cielo y el sol. A medida que la canción avanza, se intensifica la emotividad. Se expresa que la persona no sabe si es mejor vivir con el dolor de extrañar o morir de amor. La última parte de la canción destaca cómo la ausencia de esa persona se siente como una especie de sufrimiento inevitable. En el puente de la canción, la persona habla como si estuviera dirigiéndose a la persona ausente. Le piden que le transmita al cielo su incapacidad para vivir sin ella, como una forma de comunicar el profundo impacto que ha tenido su partida. En general, la canción trata sobre la tristeza, el deseo y la lucha interna de lidiar con la partida de alguien querido. Expresa cómo esa ausencia ha dejado un vacío significativo en la vida de la persona y cómo luchan con la idea de seguir adelante a pesar del dolor. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin Gracias por ver el video o,. Gracias.